Y se fueron los participantes de la séptima competencia en Little Park. Retrasa Heyshiff, se ha quedado en la última posición. Viene a buscar la punta, el número 7, Top de Chart. En el segundo lugar va a colocarse Van Scholar. Para el tercer puesto por fuera avanza Bech, Sugar, Daddy Ebert. En la cuarta posición lo hace Union Fleet. Quinto se queda Buzz Loeff. Y último cerquita está el número 3, Heyshiff. Recta de enfrente en Little Park. 25-1 el parcial del primer cuarto de milla. Compacto el grupo y está adelante el número 7, Top de Chart. En el segundo sigue Van Scholar. Para el tercer puesto por la parte de afuera se está movilizando Bech, Sugar, Daddy, Ebert por dentro. Lo hace Heyshiff. Penúltimo se queda Union Fleet. Último lo está haciendo ahora el número 4, Buzz Loeff. Es la séptima de la tarde en Little Park. Sigue adelante el número 7, Top de Chart. En 49-4 para la media milla. Segundo lugar el 6, Van Scholar. En el tercero por la parte de afuera continúa Bech, Sugar, Daddy, Ebert. Para el cuarto lo está haciendo Heyshiff. En el quinto Union Fleet. Último, ahora un poco lejos o alejado del grupo, el número 4, Buzz Logix. Compacto el grupo por la primera posición. Ahora por la parte de afuera trata de tomar la punta Bech, Sugar, Daddy, Ebert. En 1-14 para los 6 furlones cuando ingresan a la recta decisiva. Con él se viene el 6, Van Scholar. En el tercero se queda Tux Sharp. Para la cuarta posición se está movilizando el 2, Union Fleet. Está adelante Bech, Sugar, Daddy, Ebert. Se ha quedado en el segundo, el número 6, Van Scholar. El 1-A con Jaime Rodríguez. Para Jaime Ness, líquida la carrera Bech, Sugar, Daddy, Ebert. La segunda posición corresponde al número 6, Van Scholar. El tercero es para Heyshiff. Cuarto, Union Fleet. Quinto, Top the Shards. Último, Buzz Logix. Estácolar los 3, Van Scholar. Gracias.